Soy una mujer latina de Paraguay, he vivido en Europa, ya son diez años así cansada estoy de sus costumbres extrañas su comida insípida y todas sus lenguas extrañas quiero hablar español todo el día comer comida picante que alegría extraño mi tierra mi hogar querido Paraguay en mi corazón siempre unido En cada esquina una nueva sorpresa pero nada se compara a mi mesa con chifa y sopa paraguaya caliente esa es la comida que a mi alma alimenta quiero hablar español todo el día comer comida picante que alegría extraño mi tierra mi hogar querido Paraguay en mi corazón siempre unido soy una las tres bajo el sol ardiente la música guaraní la gente sonriente Europa es bonita pero no es mi hogar Paraguay te extraño siempre has de brillar las tresامas marcas de cabellacés bee Tracy Marcasد Tom 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 Gracias.